Lo que tengo lo llevo conmigo En este absurdo cuento Lo que quiero estar siempre tan lejos Quizá en el final de este absurdo camino A veces cuando el sol se va Curriendo violeta a la esquina del mar Comprendo que nunca tuve nada de qué Probablemente nunca lo tendré Solo el gaso en tu bote en el alma Y el perfume en tu cuerpo había alrededor Me siento tan solo No sé qué dirección correr Como un pájaro raro Que llegó al vestido de monos Llévame, ay, déjame a mí No pasa donde nadie me puede encontrar Llévame, ay, retiro y azul Llévame, abandóname colgado de tu luz Llévame tu luz brillante Cuchillo adivinaré la razón que a ver Llévame allá del camino Hasta donde nadie me puede encontrar Arriba ¡Arriba! ¡Arriba! A veces cuando el sol se va Teniendo violeta a la esquina del mar Me doy cuenta de que es un poco así Siempre es tu un beso y siempre lo estaré ¡Tú, tú, tú, tú! ¿Cuántas veces soñando despertos? ¡Tú, tú, 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 tú! Que yo vengo entre la multitud En algún lugar Alguien debería escribir Que este mundo no es más Que una enorme piedra de ronda Me siento tan solo No sé qué vida me ocurre Como un pájaro raro Que llegó al vestido de monos Llévame allá del camino Hasta donde nadie me puede encontrar Llévame al vestido de azul Llévame con la luz tu luz ¡Ey! ¡Ey! Llévame tu luz Fíjate el cuchillo Adivinaré La rosa es la vez Llévame Hay allá del camino Hasta donde nadie me puede encontrar